Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Bienvenidos pregoneros a una transmisión más. Todavía hace un par de días habíamos tocado un tema en donde Ricardo Salinas Pliego estaba muy amigable, muy cuerdo el señor, y había accedido al cierre de algunas de sus sucursales que fueron muy cuestionadas. Como sabemos, Grupo Electra fue muy cuestionado porque era una empresa que no era de carácter esencial y por tal motivo no debería estar abierta durante esta contingencia, como muchas empresas estaban tomando las medidas para poder evitar que el contagio sea más fuerte. Pues todo esto tenía su razón y lanzamos la nota porque Ricardo Salinas Pliego estaba en busca de poder ganar uno de los tramos, un tramo para poder construir este proyecto a nivel sureste que es muy importante y de gran magnitud. Y estamos hablando del Tren Maya. Por tal motivo, Ricardo Salinas Pliego estaba comportándose de una manera adecuada. De hecho, comentamos en ese video que hasta felicitaba al presidente de la república que las acciones que estaba tomando eran las adecuadas, tal vez para hacer méritos. Sin embargo, también ahí mencionamos que desde el segundo tramo él estaba haciendo su lucha. Estaba en un consorcio en el que se encuentra ahí la constructora SACIR. De igual forma, aparece la constructora Gordillo. Y nada más como dato, aquí en el estado de Campeche, donde está un servidor, es un estado totalmente priista, totalmente priista. Y todas las construcciones u obras de gran magnitud, de gran magnitud, se van a una constructora, constructora Gordillo. Nada más como dato, ¿eh? Sin embargo, pues este cuestionamiento se dio y nosotros dimos la nota para que vean qué es lo que estaba sucediendo. De hecho, en uno de los comentarios que estuve ahí leyendo, en ese video, mucha gente estaba, pues, un poco temerosa y también, a la vez, como que tenía miedo de que se le pudiera dar este tramo, pues, al grupo Salinas, en cierta forma. De igual forma, también nosotros, y en su momento lo voy a admitir, también tuve mis dudas en el sentido de si si iba a hacer las cosas como deben de ser, obviamente mediante una licitación, y si es que ese consorcio presentaba la mejor propuesta, pues, se le tenía que dar, obviamente también con el mejor puntaje y, pues, también toda la licitación que uno envía cuando es en el ramo de construcción debe ir bien detallado. Los proveedores, los costos y de ahí sacan un presupuesto. En el segundo tramo estuvieron muy cerca de poderlo ganar, sin embargo, pues, no lo ganaron. El 15 de mayo se iba a dar la resolución final para ver quién iba a ser el consorcio que iba a ganar este tramo. Pues, buenas noticias. Las cosas se hicieron de manera transparente y no ganó el grupo en el que está Ricardo Salinas Pliego. Por tal motivo, yo creo que debe estar un poco, pues, triste o enojado porque no se le concedió la construcción del tercer tramo. Como podemos ver aquí, como podemos ver aquí en la página, Fonatur adjudica la construcción del tramo 3 del Tren Maya por $10,192 millones de pesos. Las empresas Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y ATSB construirán la vía de 172 kilómetros que va de Calquiní a Isamal. Esta fue la resolución que se dio este 15 de mayo. Aquí también comentan, como podemos ver en la imagen, el inicio de la construcción del tramo 3 se tiene prevista a partir del 25 de mayo. Hay que considerar también una cosa. Como ya sabemos, la semana pasada todavía se estaba dando cómo iba a ser el inicio de la nueva normalidad. y este miércoles de esta semana se dio la resolución que se iban a ir abriendo algunas empresas de acuerdo a los semáforos que se van a estar manejando por estado en el sureste. Aparecemos en rojo, es decir, que estamos en una etapa en la que el contagio está muy fuerte, es más frecuente y debemos tener más cuidado. Por tal motivo, yo creo que no va a iniciar el 25 de mayo, al menos por sanidad o para poder estar más seguro, yo creo que se va a tener que posponer el inicio del tercer tramo. De igual forma, aquí como comenta, el consorcio integrado por las empresas que ya había comentado fue el ganador del fallo de la licitación para la construcción del tramo 3 del Tren Maya. Una vía de 172 kilómetros que va desde Calquini, en Campeche, a Isamal, Yucatán, con una propuesta económica de 10.192 millones de pesos. Esta fue la segunda propuesta más baja, como comentan en dicha licitación. Comentan, el consorcio será responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo con base en la ingeniería básica proporcionada por Fonatur, la construcción de plataforma y vías férreas, del suministro de materiales, vialidades, sistema de drenaje, entre otros trabajos de obra. Este es el tercer tramo en anunciar el consorcio encargado de su construcción, luego de que el 23 de abril se anunció que el consorcio LUMAT encabezará las labores del tramo 1 que van de Palenca a Escárcega, mientras que del 30 de abril hubo un fallo a favor de las empresas operadoras SIGSA y FCC Construcción, propiedad de Carlos Slim. De igual forma, lo habíamos comentado en el video anterior, que estas empresas habían sido las que ganaron el fallo para el segundo tramo, para encargarse de las obras del tramo 2, como había comentado, que iría de escárcega a Calquini. Por tal motivo y como pudimos observar, pues, se le cebó el negocio a Ricardo Salinas Pliego. Otra vez nos las vuelve a aplicar Joaquín López Dóriga. Parece ser que ya le está gustando o que le estén callando la boca. O más bien, ya le está gustando esto de estar inventando noticias falsas. No por nada se le ha catalogado como Lord Fake News. Ese periodista que en su momento fue catalogado como el mejor de México, de hecho, recibiendo premios internacionales, pues, cada vez nos demuestra que se está quedando sin credibilidad. O más bien, todos esos premios o todas esas creencias que él pensaba eran nada más y nada menos que fabricadas. Y eso porque, como sabemos en su momento, el señor recibía ahí sus pagos para poder dar notas tendenciosas a favor de las personas que le pagaban. Sin embargo, ahorita que ya no está recibiendo dichos o jugosos sueldos millonarios, solamente tiene que andar buscando ahí noticias falsas para poder crearse él algo de fama. Qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza que tenga que llevar a ese nivel y sobre todo, qué vergüenza que la misma persona tenga que salir en redes sociales a desmentirte y dejarte como un mentiroso. esta vez no fue la excepción pues el señor Joaquín López Dóriga afirmando al 100% rotundamente que el subsecretario de la Secretaría de Gobierno Ricardo Peralta había renunciado a su cargo y qué bueno que los funcionarios públicos están porque también en su trabajo como figuras públicas deben de estar atentos de sus redes sociales por tal motivo al instante salió Ricardo Peralta y desmintió dicha nota. Aquí como podemos ver en la página Ricardo Peralta desmiente a Joaquín López Dóriga sobre su supuesta renuncia a la Secretaría de Gobierno. ¿Todo esto por qué se suscitó? Pues el periodista Joaquín López Dóriga lanza el siguiente tuit. Aquí como podemos observar de igual forma los seguidores de Ricardo Peralta le comentan un abrazo estimado Ricardo ni en la cuarentena descansan los buitres esto porque también está mencionando tanto a Joaquín López Dóriga como también sabemos a Carlos López de Mola y hablando de él no sé si recuerden y si no es que aún no lo saben no se aguantan no se aguantan cuando dan sus notas falsas y la gente pues ya está harta y hasta de hecho le hicieron hay una caricatura a Carlos López de Mola en la cual el señor hasta tuvo que pedir o estaba exigiendo la renuncia de este caricaturista porque según él le faltó al respeto ¿qué le va a faltar al respeto? simplemente le está diciendo las cosas que muchos pensamos ya estamos hartos de estas noticias tendenciosas de estas noticias que son falsas y solamente buscan partir al país solamente buscan ahí que la gente se crea este amarillismo y cause controversia pero ese es su trabajo ese es el único trabajo que van a hacer durante todo este sexenio tratar de golpetear a las personas que lo dejaron pues sin su dinero sin embargo y como les había comentado para no cambiar de tema la gente ya sabía que hasta el propio Ricardo Peralta se encontraba en cuarentena de hecho acá hay un tweet y la verdad muy acertado y acá está vean sabemos desde hace tiempo que estás en aislamiento Ricardo obvio Joaquín López Doriga ni siquiera se tomó la molestia de revisar tu twitter mentir siempre será más fácil para Joaquín y la verdad tiene toda la razón si el señor Joaquín López Doriga dice ser un periodista yo creo que nosotros no lo somos y es una realidad nosotros damos la nota de lo que pensamos que es la verdad y damos nuestro punto de vista con todo respeto porque también ustedes son libres de poder opinar y de juzgar lo que ustedes quieran nosotros no nos vamos a molestar al contrario de los comentarios que ustedes nos hacen nosotros nos retroalimentamos y hacemos o tratamos de dar la nota de la mejor manera pero en el caso de ellos que fueron estudiantes de esta disciplina del periodismo yo creo que debe ser uno de sus principios la ética periodística el buscar la información de estar seguro de lo que vas a decir y no nada más lanzarlo así para crear ahí polémica porque yo creo que terminas quedando mal y es el caso de Joaquín López Doriga la verdad que pena que pena que esté terminando así su carrera si no es que ya terminó porque la verdad cada vez menos gente le cree y solamente termina haciendo el ridículo sin embargo no es el único señores hay algunos también que utilizan pues el poder que tienen y lo digo el poder en cierta forma porque tienen muchísimo arrastre muchísima gente que los sigue y es el caso también de Dennis Dresser y si alguno de ustedes no vio la mañanera casi ya terminando hubo un cuestionamiento por parte de una reportera de hecho en el video anterior pusimos ahí el fragmento del video en donde esta reportera cuestiona sobre este tema no tardó y sale Dennis Dresser y lanza este tweet la verdad tiene la razón tiene la razón en el sentido de que si tal vez se esté pasando nosotros no vivimos ahí pero hasta el mismo presidente de la república lo comenta los feminicidios siguen existiendo es una realidad pero la forma en como ellos utilizan la información y la quieren desvirtuar para crear ahí pánico o más bien controversia es lo que no se debe de hacer comenta Dennis Dresser todos los días alguien agrede una mujer padecemos 270 feminicidios al mes ser mujer es en MX me imagino que en la ciudad de México es vivir en peligro permanentemente el presidente de la república en la conferencia mañanera lo comentó si si es una realidad sigue existiendo pero ella comenta el presidente López Obrador acaba de afirmar que eso es falso esto es lo que no se debe de hacer pues tan falso como su humanismo selectivo ciego la verdad este tipo de notas y por qué lo estoy diciendo pues con el afán de desmentir el presidente de la república en ningún momento dijo que era falso simplemente comentó y lo pueden ver se los reitero en el video comentó que del 90% de las llamadas que se hacían algunas eran falsas el 90% perdón eran falsas y eso porque lo atienden mujeres encargadas que están ahí en el teléfono ellas son las que atienden este tipo de llamadas y pasan el reporte en donde el 90% de estas son falsas en ningún momento el presidente de la república comentó que esos feminicidios no existen si existen simplemente comentó que hay un porcentaje y el porcentaje es el 90% que las denuncias son falsas pero esto que hace Denise Dresser de utilizar la información desvirtuarla y poder causar polémica cuando el presidente de la república en ningún momento lo dijo eso es falta de ética a mi parecer solamente lo quería comentar para que también no caigamos en este tipo de noticias y nos dejemos llevar y bueno pregoneros espero que la información les haya gustado si es así por favor ayúdenos ahí con un like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla les deseo que pasen un feliz fin de semana hasta luego bye bye y